Un hombre fue detenido como parte de un operativo en contra de una banda de roba coches quienes utilizaban chalecos fosforescentes verdes para simular ser trabajadores y no levantar sospechas de sus víctimas, entre las que se encuentra un vehículo tipo Frontier en la colonia Mirasol en el municipio de Monterrey. El detenido fue identificado como Cristian de Jesús de 30 años, quien fue ubicado en la calle Sainz de la colonia Santa María en Monterrey y posteriormente proporcionó datos de un domicilio en el municipio de Santa Catarina, en donde se localizaron los chalecos utilizados en los robos con violencia.